Bien, vamos a comenzar explicando la instalación de este software, la instalación de R. Vamos a ver cómo instalarlo en los tres sistemas operativos más populares, que son Windows, Mac y Linux. La instalación es bastante parecida en los tres sistemas operativos, ahora vamos a ir en detalle dentro de cada uno. La web oficial donde descargarosla lo tenéis aquí, en el CRAN, es la web donde se encuentran la mayor parte de los paquetes de R. Los paquetes son librerías que nos van a permitir ampliar la funcionalidad de R. Podéis encontrar paquetes para cualquier tipo de test estadístico, de funciones gráficas, que se os ocurran, es bastante completo. Y que estén aquí es que significa que han pasado ciertos controles de calidad, por lo menos. Es el repositorio oficial. Bien, pues como decía, vamos a comenzar al principio con la instalación en Windows. Lo vamos a ver rápidamente en diapositivas y luego vamos a entrar directamente con un ejemplo de cómo instalarlo. Básicamente entramos en la web de R, pinchamos en descargar Windows y pinchamos en descargar el base. Esto es lo que realmente necesitaremos para tener lo básico de R. Le damos a descargar y luego ya una vez que esté descargado, pues lo encontraremos en nuestro menú de inicio. Y aquí lo podremos ver. Esta es la forma que tiene. Vamos a realizar un ejemplo. Bien, como os comentaba antes, vamos a descargar R desde aquí, desde nuestra máquina Windows. Le damos aquí a descargar. Vamos al subdirectorio base. Le damos a Download R for Windows. ¿Vale? Y veis, baja bastante rápido. Simplemente ahora, una vez que haya bajado, lo abrimos. Se abrirá cuando se complete. Bien. Le decimos que puede hacer cambios en nuestro dispositivo. Elegimos el idioma que queramos, en este caso español. Esta es la licencia. ¿Vale? Bueno, pues sí, estamos de acuerdo. Básicamente dice que se da sin ningún tipo de garantía. Es gratuito. Aquí el directorio donde queremos instalarlo. ¿Vale? Aquí el tipo de instalación que queremos. ¿Vale? Vamos a seleccionar todos. Dejamos todo por defecto. ¿Vale? El lugar donde se va a instalar. Esto es para que cuando pinchemos hagamos doble clic en un fichero que sea .rdata, que son los ficheros de datos de R, directamente nos abra R. Y ya estaría. ¿Vale? A continuación, pues se empieza a instalar. Tarda unos pocos segundos. Bien. Una vez instalado, ya podemos acceder al programa. ¿Vale? Venimos aquí. Vemos que nos ha creado un nuevo grupo, R. ¿Vale? Y podemos ejecutar el de 64, el de 32 bits. Nuestra máquina es de 64 bits. Y aquí lo tendríamos. ¿Vale? Esta es la consola. Aquí es donde podremos ejecutar nuestros comandos. Por ejemplo, vamos a sumar dos números. 5 más 12, 17. ¿Vale? También podríamos pintar algo. ¿Vale? Luego os explicaré exactamente este comando que hace. ¿Vale? Simplemente para que veáis que todo está funcionando correctamente. ¿Veis? Nos saca una pantalla de gráficos aquí con los dos puntos que he elegido. ¿Vale? Y bueno, pues aquí hay distintos menús que nos van a permitir importar distintos scripts de R. ¿Vale? Como veis es una consola un poco espartana. No tiene mucho. Por eso luego vamos a ver cómo instalar un IDE que nos permita mejorar su funcionalidad. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver.